A la gente no le ha gustado mucho porque estuve chequeando ahí en los, tú sabes, en los, las vainas estas que dan rating, la gente se vuelve loca con esas vainas, yo sencillamente lo hago por un ejercicio de, nada, por decir sobre la gente, a mí esas vainas me dan igual realmente. Va en 60, en 6%, en 6 puntos, en 7 puntos, por ahí que va oscilando esta miniserie de Amazon Prime. Estamos hablando de Dead Ringers, que es una, una producción y bueno, el papel protagónico, doble papel, excelentísimo, de la talentosísima actriz británica Rachel Weisz. Y es Dead Ringers. Dead Ringers está basada, a su vez, en una película de 1988 del señor David Cronenberg. Ya tú sabes. Pero a su vez, a su vez está basado en una novela, una novela del año 1977, una novela del año 1977 y esos autores, porque son dos, coescribieron ese guión en ese entonces. Pero el sustrato que, que cada vez vamos, vamos apreciando en el desarrollo de esta miniserie es, es Cronenberg, es Cronenberg. O sea, es los temas, las obsesiones recurrentes de David Cronenberg. ¿De qué va, Edwin, para que después no nos agarre lo tarde en eso? Bueno, la serie va de dos, unas gemelas que son doctoras, una se dedica más a ser como de las dos, la científica, ambas son especialistas en ginecología. En fertilidad. En fertilidad específicamente y buscan resolver el tema de la fertilidad en las mujeres. Tienen peculiaridades, digamos que una tiene una sensibilidad muy especial para con la gente, tiene un sentido muy humano. Y la otra, aunque es la más científica y la que va descubriendo realmente ese proceso, cómo mejorar y cómo perfeccionar la fertilidad en las mujeres, es una misántropa. Uno quiere saber de la gente y odia a la gente y usa las cosas. Lo único en su vida que le da... Es una villana de cómic, ella. Sí, lo único en su vida que le da sentido, sí, es su hermana. Todo lo que hace es por su hermana. Ellas se llaman Beverly y Elliot. Los mismos nombres que en la película Dead Ringers, ¿no? De los que en ese entonces era Jeremy Irons haciendo el papel magnífico, doble. Y bueno, digamos que ellas van encontrando un financiamiento importante para poder montar su centro de investigación. Así lo llaman. No una clínica, sino un centro de investigación. Un laboratorio. Un laboratorio importantísimo, súper moderno. Y la miniserie creo que va, eso mismo, creo que va tomando ese espíritu de él. Hay de repente un thriller extrañísimo. Hay comportamientos, tendencias muy despiadadas que pueden rayar incluso en el humor negro. Negrísimo, diría yo por momentos. Como en Azabache, o sea, como en la oscura noche. Sí, sí, pero hay personajes que tú dices, el diablo, el diablo. Y ella hace eso. Entonces, temas de él como el horror corporal siempre salen, ¿no? Desde aquí, creo que hay mucha resonancia de eso. Para mí es una serie valiente. A mí me pareció realmente incómoda de ver. Es realmente una serie que no se guarda nada. Creo que está llena de los tópicos que estamos usualmente acostumbrados a ver con respecto a la feminidad, con respecto a la mujer, con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y el rol de la mujer ya como incubadora, ¿no? Como el ser que da, que aloja esa vida. Y toda la maquinaria que se realiza de solamente ese hecho. O sea, estamos hablando de la medicina, de los roles sociales, de la percepción de la gente, de las expectativas de la gente. Y fíjate de todo eso tópico que he mencionado. Todo eso lo tocan horriblemente. O sea, incómodamente. Grotesco. Y el cuerpo de la mujer, desde el hecho de dar vida, pero como una mutilación, yo diría, ¿no? Se mutilan y no escatiman en dejarnos saber que nos usan. Entonces, por ese lado. Y por el otro lado, te decía que hay una especie de dualidad al ser gemelas. Están enfrentados dos polos opuestos. Una buena, una mala. Digo, aparentemente. En apariencia, ¿no? Aparentemente, una buena, una buena y una mala. Una buena y una mala, pero siempre en los extremos. Ellas se ubican en los extremos. Exactamente. Pero de frente. De frente y se reflejan. Y me gusta mucho esa dinámica gemelar que ellas tienen de al momento de que mi yo activo, me parece insoportable, activo, con el que yo puedo lidiar, ¿no? Ese yo robótico que yo tengo que me permite ser en todas las circunstancias. Claro, y cuando hablas de gemelos, es casi siameses. Porque es que es como que, sobre todo el personaje de Elliot, que no puede estar lejos de su hermana. O sea, ella existe y puede ser la persona malévola, si se quiere, dura, cínica que ella es, con su hermana, junto a su hermana. Si no, hay serios inconvenientes. De hecho, hay un personaje que quiebra eso, que quiebra la relación. Y ese personaje se vuelve en su enemiga, en su antagónica. Es una mujer. Entonces, la película, bueno, la serie más bien, la serie tiene, habla de esta época. Sí, definitivamente. Las relaciones lésbicas, como ya son parte del imaginario, ¿no? Del cine, normal, normal. O sea, y eso es algo totalmente normalizado. Cotidiano, normal, cotidiano. Bueno, pero dentro del cine yo digo que es normalizado. Sí, porque ya se encuentra incorporado a la fórmula de la cotidiana. Está incorporado. Por eso en ese sentido digo que es normalizado. También está el tema de que son gemelas, de que se necesitan, bien, el mal, pero se vuelve en esto del doble opuesto. Que generalmente, en las películas que vemos, de estos temas del doble opuesto, no son personas, no son gemelos, están ahí mismo, sino que es alguien que se va encontrando, ¿no? Y que se va transformando en otra cosa o que comienza algo, pero la otra lo continúa y metafóricamente. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde puede ser, pero también puede ser la doble vida de Verónica de Kieslowski. También. De una transcurre en Polonia y después la otra tiene otra vida totalmente diferente en Francia. Entonces vemos también Enemy. Enemy. Para mí, la mejor película de Denis Villeneuve, donde vemos a este tipo que es un profesor y de repente encuentra un doble opuesto que es un actor. Entonces ahí se teje una madeja y unas relaciones... Que viene de la literatura también. Exactamente. Que viene del Saramago. Exactamente. Que viene del libro de Saramago del hombre... Duplicado. El hombre duplicado, exacto. El hombre duplicado. La verdad que la serie, la miniserie va conversando con ese tipo de acercamiento, ese tipo de mirada, tanto como dices literaria y también cinematográfica. Pero también me gusta que la misma es producida por Annapurna Pictures. Y Annapurna es básicamente una empresa que lidera Megan Ellison. ¿Y quién es Megan Ellison? Megan Ellison es hija de Larry Ellison. A su vez, dueño de la empresa que es multimillonario. Él vive bien, realmente. Sí, Oracle. Y también es dueño, por ejemplo, de cosas para divertirse, como el torneo de tenis de Indian Wells. En California. Ah, mira, qué bien. Este torneito es de él. Yo pensaba que tú decidí que de la pelota invernal. No, no, no. No tiene equipo. No es dueño de las estrellas orientales. No, no. No, no. Él es dueño del torneo de Indian Wells, de los Masters Mill de tenis, de la asociación de tenis y también de hombres y de mujeres. Me declaro incompetente. El punto es que Megan Ellison, que ha producido otras películas, como por ejemplo, creo que ella estuvo, creo que si mal no recuerdo, en The Master, estuvo en una, estuvo en una de Paul Thomas Anderson, también en Hair, en Hair, la de Spike Jonze, esa genialidad también. Ella generalmente toma, permite que se critique a su clase, clase alta. y aquí también hay una dosis de eso, ¿no? Cómo, con el sarcasmo, cómo, cómo abusan de su poder, cómo abusan y usan a los demás. Esto es un discurso recurrente en la miniserie y cada capítulo, eso va tomando, va tomando mucha, mucha solidez. Y los, los expone como una, como una especie de buffet. Exactamente. O como si fuera, yo lo veía que era como que tú, abrir un gabinete como de curiosidades y tú encontraste como, con una gente, con unas particularidades que tú dices, pero, pero ¿de dónde es que sale tanta gente rara? Exactamente, ¿de dónde está? Pero venga acá, pero y esto existe. Pero. Y yo no dudo que exista. Sí. Amén de las exageraciones, porque. Esto uno está aquí, aquí abajo, tratando en lo básico, ¿no? Claro. Respirar, comer. Uno está en lo básico. Calor, frío. Pero dime, estas personas, ¿qué les va a impresionar? Nada. Materialmente, ¿qué les va a impresionar? No, no, nada. O sea, ¿qué? ¿qué? Nada. Absolutamente nada. Por eso se deriengan hacia la rareza. Exactamente. Porque no es una caída, no es un deriengue. Sí, por eso en un momento dado, una inversionista importante en el centro de investigación le dice a la buena, a Beverly, ay, qué pena. En un momento dado, algo que le ocurre a Elliot, ay, qué pena, ella es mi favorita. Porque Elliot tiene esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad alienada, alienante también. Entonces, yo creo que, yo creo que tiene más luces que sombras. Quizás, lo que yo podría decirte de, de la miniserie, es que le, le pasa lo que a la mayoría, se alargan. Se alargan y, y se pierden en, en, en las plataformas también, porque yo me encontré, porque vi la cara de Rachel, en la, en la, dijiste, oh, 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 y esta mujer, en doble, en partida doble. Y eso no es una película. Como la contabilidad, así, así muy pasivo. Y, le di, le di play y fue, si es una experiencia incómoda, no es, eh, una serie que se pueda, no sé, disfrutar. No es para, no es para cuestionar, no es para todos los estómagos, en el sentido de, y no, y no es porque una película que, que usted va a ver vísceras cada rato, sino por el contenido en sí. es incómodo, pero, sí, pero. Es interesante porque es diferente, es una forma diferente de hablar lo que hablamos todos los días. Pues ya lo saben, Dead Ringers está en Amazon Prime, y, esto es Cine Pendiente. Buenas noches. Gracias.